¿Has tenido un sueño? Te voy a platicar mi historia. Mi madre me trajo a este país a los 7 años. A los 7 años crucé el desierto caminando por al menos 10 horas y llegamos aquí a Chicago. Tan solo tener 7 años, me escribieron a una escuela y no sabía nada de inglés. La verdad fue un infierno cuando llegué. Al no conocer a nadie, a cambiar mi cultura, a ser otra persona que yo no quería ser, a tener amigos diferentes, fue una trauma a sí misma. Y en mi hogar era otra trauma, ya que mi papá era abusivo con mi mamá. Pero un día mi mamá decidió que hasta ahí era el último golpe. Nada fue fácil para mi mamá ya que teníamos 4 hermanos y hacían lo mejor por ayudarla a ella. Pero sí mirábamos en su cara que estaba muy frustrada y muy cansada. Aparte que teníamos familiares que nos hacían caras de disgusto y decepción. Además de todo esto, mi mamá nos sacó adelante. Siempre he sido un luchador igual que mi madre. Llegándolo a high school no fue nada fácil, pero gracias a Dios me gradué con honores. Pero les voy a admitir, caí muy feo. Ya que cuando me gradué, me pegó la realidad de que en este país muchos beneficios vienen con ser ciudadano. Apliqué para muchas becas, ya que yo pensé que sí me las iban a dar por ser buen estudiante. Pero al darme cuenta que en muchas de esas becas ocupabas un estatus migratorio. Me decepcioné muy feo, ya que como un adulto ya no sabía qué hacer. Saliendo de la escuela no sabía mi destino, no sabía qué quería hacer. Tenía mucha presión de muchas personas. Más aparte de la sucedad que te presiona y te presiona. No tuve otra opción más que meterme a fábricas. Y déjate cuento que en fábricas, mi respeto para esas personas. Intenté muchísimos proyectos. Fallé en muchísimos. Dejé muchos de mis sueños que se cayeran. Personas se burlaban de mí porque yo quería seguir mi sueño. Todos me decían, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder. Y mayoría del tiempo sí me daba por vencido. Yo solo intentaba otras cosas, otros proyectos, porque me gustaban. Y me sentía que estaba vivo. Pero la gente es más feliz cuando te miran sufrir que cuando te miran contento. Recibí mi DACA y agarré trabajos buenos. Pero no estaba contento conmigo mismo, ya que yo no era la persona que yo quería ser. Llegó un momento que tuve que decidir si quería abrir mi negocio o quería seguir trabajando. Ya que se me hizo muy difícil porque tenía mi familia. Tomé la decisión de dejar mi trabajo atrás y emprender. Salir adelante con mi propio negocio y ser un emprendedor no es fácil. Pero sí que estoy contento con la persona que me ha convertido. Así que si eres un inmigrante, recuerda, valemos mucho en este país. Y podemos alcanzar muchísimo más. Cree en ti mismo y sal adelante. Así que de nuevo te pregunto, ¿tienes un sueño? Síguelo. Un sueño no es nada fácil y no te lo van a dar en las manos. Tú debes de alcanzar ese sueño para ti mismo. Yo soy Gerardo de Antojito Shop y soy un soñador.